Bueno, mis amigos, todos sabemos que terminó ya la convicción demócrata en los Estados Unidos y el profesor Robert Smith tiene una radiografía interesante, una vista al mundo. Adelante, profesor. Gracias, Ferdinand. Bueno, la campaña política en Estados Unidos se está poniendo cada vez más caliente. Se sigue intensificando y ya falta poco para las elecciones. Pero veamos algunas de las controversias alrededor de los dos candidatos. Para Donald Trump, la peor controversia son los casos criminales. Ha salido convicto de varios de ellos. Claro que él dice que es una persecución política. También se le acusa de interferencia extranjera. Eso fue parte del impeachment cuando era presidente. Y hay un temor de que si vuelve a ser presidente, se acercará demasiado a algunos gobiernos extranjeros. También su conexión con Project 2025, él lo niega, pero son sus allegados quienes lo han creado y propone un cambio radical y erradicar algunas agencias de gobierno. También Donald Trump no acepta su derrota del 2020 y probablemente no la aceptaría si perdiera nuevamente ahora en noviembre. También se le acusa de ser antifeminista. Uno de los casos que tuvo fue de agresión sexual hacia una mujer. Por su lado, a Kamala Harris le acusan de ser comunista. ¿Por qué? Porque promueve la intervención del gobierno en la economía. Se le cuestiona que está utilizando su identidad racial para aprovecharse políticamente. También sus posturas pro-aborto para gran parte de la población son inaceptables. Donald Trump la acusa de que promueve una frontera abierta que fue incapaz de mantener, controlar la inmigración y que su política de Oriente Medio va a ser errática. Pero, ¿cómo sería el mundo si Donald Trump o Kamala Harris fueran presidentes? Donald Trump continuaría con su política aislacionista. Probablemente mantendría alguna amistad con Kim. ¿Quién sabe si volvería a mantenerla con Putin? Y ya demostró que era antiambientalista. Sacó a Estados Unidos del Acuerdo de París. Por su lado, Kamala Harris promovería el multilateralismo, crear más alianzas con sus aliados políticos, promover los derechos humanos alrededor del mundo y promover el cambio climático con los acuerdos de París. ¿Qué entonces traerían ellos para Puerto Rico si alguno de ellos, cuál de los dos ganara? Pues Donald Trump dice que va a enfatizar la seguridad fronteriza, así que por lo tanto probablemente se enfatizaría los mares en Puerto Rico. Tal vez atraería manufactura porque él se empeña en traer la manufactura de Asia hacia Estados Unidos y Puerto Rico es parte de eso. Eliminaría algunas regulaciones, sobre todo en la industria de la construcción de la banca. Por su lado, Kamala Harris probablemente apoyaría algún plebiscito, el proyecto de ley que ya está quizá pondría presión para que eso se llevara a cabo. Probablemente también aumentaría los fondos para salud y los fondos para educación. Por eso es que vemos que en vistazo al mundo le demostramos que lo que pasa fuera de Puerto Rico tiene mucho que ver con nosotros. ¿Y ustedes qué opinan? Me gustaría saber su opinión en las redes.